Los tanques de Gaddafi entran en Zahuilla. Sin embargo, no han conseguido tomar la ciudad. Desde esta mañana las fuerzas leales al régimen la han cercado para recuperar el control de una plaza que lleva en manos de los rebeldes desde el domingo. A lo largo del día han llevado a cabo incursiones en la ciudad con tanques y munición antiaérea para minar a los resistentes. Un coordinador de la oposición relata a Euronews los combates que se han producido durante toda la mañana. Están bombardeando la ciudad ahora mismo. Las fuerzas de Gaddafi están usando carros de compate, armamento antiaéreo y Kalashnikov. Hay mucho fuego cruzado y la resistencia de los rebeldes es considerable. Ante la pregunta de Euronews de si piensa que la resistencia será duradera, responde que cree que la moral de la oposición es muy alta y que están preparados para defenderse hasta la muerte. Zahuilla, un importante centro de producción petrolero a 50 kilómetros de Trípoli, es un lugar clave para decantar la balanza de los enfrentamientos a favor de los pro o los anti-Gaddafi. El ejército leal al dictador ha establecido múltiples controles alrededor de la ciudad y en las comunicaciones entre esta y Trípoli. Los rebeldes controlan el este del país, pero el oeste sigue todavía en disputa con las fuerzas gubernamentales. El ejército leal al dictador ha establecido a la balanza de los rebeldes.